Hay quienes dicen que la belleza es subjetiva, lo que para unos puede parecer horroroso, para otros puede ser muy bello. Una falaz inventada por la gente hermosa para intentar subirle la autoestima a los feos, como yo por ejemplo. Y de esta innegable realidad surge un cliché bastante recurrente en la animación. El cambio de imagen es aquel momento donde un personaje poco agraciado o ya de plano horrendo, pasa por un suceso que le hace cambiar su apariencia de forma completamente radical, volviéndose un ídolo para las personas a su alrededor. Puede ser a causa de un golpe, cirugía plástica o un simple cambio de hábitos, ropa y estilo. Aunque no es algo que aplique en todos los casos, la moraleja suele ser que nuestro valor como personas va más allá de las apariencias. Puesto número 7. Cambio de imagen. Podría llamar a este puesto el momento en el que uno de los protagonistas da un salto a la adolescencia, pero el momento Shippuden es más corto. Aquí hablamos de una realidad alternativa, un salto de tiempo, la intervención de ciencia o magia, la verdad no importa mucho, y que expone al personaje principal o a otros en una faceta adolescente y todos los problemas que eso conlleva, tanto sociales como los de su propio universo. Es algo que puede ser interesante o muy aburrido dependiendo del enfoque con el que se haga. Personalmente prefiero ver cómo deben lidiar con problemas más difíciles al ser personas más maduras, que verlos sufrir por la morra que no le hace caso o la ansiedad social. O sea, si la serie es un slice of life, va, lo paso. De lo contrario, puesto número 6. Momento Shippuden. Los emprendimientos son iniciativas de negocio personales que todos tenemos la capacidad de hacer. Basta con tener un conocimiento básico en administración, una estrategia de negocios definida, un producto o servicio que conozcamos bien, y algún ingrediente repugnante que le dé el toque personal al business. Este cliché es más común de lo que parece. Consiste en los personajes, precisamente en medio de un emprendimiento, en donde tienen un producto comestible que no tiene una buena recepción al principio, y cuando todo estaba destinado al fracaso, se introduce un ingrediente poco convencional y completamente asqueroso que, pese a darle un éxito exorbitante y ganancias que se disparan hasta las nubes, eventualmente la verdad termina saliendo a la luz. Puesto número 5. Ingrediente repugnante. Hay momentos en donde la vertiginosa vía del protagonista se vuelve tan inverosímil que a los guionistas les da por bajarle la intensidad al asunto y tratar de crear un poco más de interacción empática con elementos que llamen la atención y no recurrir a los personajes ya establecidos. Es ahí cuando entra el cliché del hermano perdido, un personaje que por X o Y razón, a veces bien justificado, a veces sacado del culo, aparece abruptamente en la historia revelándose como el hermano o hermana del personaje. Esto puede ser algo bueno, malo o simplemente irrelevante, dependiendo mucho de las intenciones con las que fue creado, siendo el desarrollar un aspecto en específico del protagonista al saber que tiene un hermano y los problemas fraternales que eso trae, o hacer una cagada. Puesto número 4. Hermano perdido. No importa mucho la temática de la serie. Acción, comedia, slice of life, ciencia ficción, una buena historia de romance en medio de todo ese quilombo siempre es bienvenido. En la primera parte de esta saga hablamos del cliché del triángulo amoroso, un conflicto en donde el prota tiene sentimientos fuertes por dos personas, de forma completamente recíproca. En la segunda parte hablamos de la chica inalcanzable, aquella mujer de altos estándares que el prota busca cortejar fallando en el proceso. Y en esta ocasión, algo que viene un poco de la mano con lo antes mencionado, es el cliché de me quedo con mi mejor amigo o amiga. Es algo muy recorrente en las series animadas y no es necesariamente malo, siempre y cuando se haga bien y no sea algo forzado, solo porque el prota se quedó sin opciones. Puesto número 3. Me quedo con mi amiga. Generalmente, la frase tengo casa sola suele tener connotaciones más subidas de tono y placenteras, pero en este video hacemos referencia a ese cliché en donde los padres del protagonista, por alguna razón que no es muy importante, sale de viaje dejando a su hijo o hijos solos en casa, con la ingenua certeza de que estos tendrán un buen comportamiento durante su ausencia. Obviamente no es el caso, y estos terminan haciendo una fiesta tan grande y fuera de proporción, que termina saliéndose de control. Los protagonistas cambian su enfoque de, quiero hacer una fiesta para ser más popular, por, tengo que sacar a estos pinchos animales antes de que destruyan mi casa, culminando en una carrera por limpiar todo antes de que los padres regresen, y aparentar que ahí no pasó nada. Puesto número 2, casa sola. Este es un cliché que hace referencia a otra serie de videos que he hecho en este canal, un cliché bastante recurrente con el que, estoy bastante seguro, nadie está en contra. Las madres en la animación son un elemento muy importante, esto es algo que creo que ya he dicho antes, pues tienen un gran peso e influencia en la personalidad y desarrollo del protagonista, hayan estado presentes en su infancia o no. O sea, hayan hecho acto de presencia o no, sean recordadas o no, hayan sido buenas o no. Es un hecho que, la inmensa mayoría de veces, las madres de los protagonistas son dueñas de una inconmensurable belleza, que todos los personajes que rodean al prota, se encargan de recalcar de una forma nada sutil. Algo que me hace querer hacer la parte 3 de Madres Sexys en la animación. Puesto número 1. ¡Gracias!